hola amigos esto es godie master su canal de pokemon masters y en este nuevo vídeo como les dije en el vídeo pasado bueno estaremos hablando de la mejor forma de repente de conseguir los cupones del evento episodico el más fuerte que viene siendo el de máximo y metagross y bueno de eso estaremos hablando les voy a decir una cosa que hay algo bastante peculiar en esta etapa que es que el automático está bastante confundido no sé por qué de repente si tú tienes a mi youtube y tiene bola sombra y es muy fuerte con bola sombra lo más lógico es que si la debilidad del contrario el fantasma utilizará bola sombra pero qué pasa como que se vuelve algo estúpido y bueno empiezan a esa confusión como si fuera una locura de repente no sé si yo hace periodo lanzada no así para esto de primero así que habría que ver hay gente que de repente lo puede pasar con torch y que hay cosas bueno se utiliza más como ir de apoyo para tratar de no ser esa persona que está haciendo la cosa mala y dejando ese minuto haciendo el tonto así que pasemos a la estrategia les voy a comentar que se trata de un superior y dos minutos qué pasa con estos personajes bueno ser pero se va a encargar de darle el poder y las barras de energía minuto y minuto simplemente se va a encargar de destrozar todo lo que está ahí es un equipo relativamente gratis porque si tienes a mi youtube que era un personaje gratis de evento obviamente bueno ser pero lo puedes conseguir que así que desde el capítulo 21 no sé no me acuerdo ya creo que el primero este no hay ningún problema así que lo deberías tener vamos a ver la etapa aquí el más importante es ser periodo aunque parezca mentira de ser periodo porque si ser periodo hace los pasos como debe ser la partida se hace más rápido todavía mucho más rápida de hecho los minutos después de bustearse lo único que hacen hasta acá vamos a verlas comencemos con que si es el host el superior es mejor vamos de primero a aumentar dos veces el ataque especial con ser periodo es muy importante y los minutos lo que van a hacer es subir su crítico la evasión y esto lo importante que se están subiendo el crítico las dos veces para que sean más bien o sea como que sea más probable que den este golpe crítico después de eso vamos a hacer un giga drenado muy importante para ayudar a cargar la super eficacia o la barra super eficaz que va a hacer que obviamente los minutos después empiecen a pegar mucho más fuerte además de lo que ya están pegando después de esto vamos a hacer una en sí para esto para devolverle barra los minutos que obviamente van a gastarlas muy rápido y ellos puedan seguir atacando luego de esto volvemos a hacer otro giga drenado para seguir aportando barras a lo que viene siendo el movimiento combinado al hacer el movimiento combinado van a fijarse que cualquiera pensaría bueno ahora vamos a cambiar a lo que sea que falte no dejen a mi youtube porque va a estar ya busteado ya va a tener su crítico y va a tener el ataque especial aumentado por el ser periodo si cambian a otro bueno o se van a tener que bustear o van a atacar de una vez pero no va a hacer el daño tan abrumador cuando entra de nuevo después del movimiento combinado los youtube pueden seguir atacando y simplemente lo que hacemos con ser periodo es volver a darle barras para que ataquen sin parar y terminen la etapa así de sencillo o sea si se ponen a ver yo les de la etapa en tiempo real no le hice el aumento como he hecho en otra fase porque bueno realmente aquí nada más le voy a mostrar esto también pudieran hacerlo con un torch y pero bueno el crítico ya se lo están dando los minutos y me parece que ya de una vez ahí le empiezan a dar barras también se utiliza de vivir para darle velocidad a los minutos pero si ya le estamos dando barras y ataque especial con ser periodo yo creo que no hay para dónde ir es me parece a mí la forma más fácil más sencilla y más devastadora de pasar esta etapa son casi dos minutos ni siquiera dos minutos de tiempo estas batallas y le dan otra batalla y a seguir luchando con los mismos compañeros si lo juegan con compañeros lo van a hacer mucho más rápido pueden dejarlo en autoclick pero en esta etapa yo no tengo nada contra el autoclick en esta etapa específica yo creo que no va muy bien el automático así que traten de hacerlo de esa manera y ganen todos los cupones recuerden que están los potenciadores las cosas están los manuales de alto mando así que no dejen de ganar estos cupones además las gemas y todo lo que viene siendo los orbes estos doraditos son los que están en juego así que bueno vamos a hacerlo además bueno muchísimo tiempo es un mes de evento así que no hay nada de apuro pero si les puedo decir que si quieren ahorrarse un tiempo esta estrategia está súper genial para terminar el vídeo les voy a dar un saludo a las personas que comentaron de primero el vídeo anterior barfoot yuri a bumble angel thor y a sabrina takashi además de esto le voy a dar unas gracias especiales a abay y también a bizarro que fueron las personas que me ayudaron a grabar estas etapas que estaban viendo ahí y bueno sin más que decir los invito a seguirme en mis redes sociales facebook twitter e instagram god y am a ser todas ellas si aún no te has suscrito pues suscríbete aquí está allá abajo el botón para que le des también darle a la campanita para que te des cuenta de cuando saco un nuevo vídeo ya veremos que nos trae pokemon más se recuerden que este 25 se vienen nuevas evoluciones y además de eso también se viene nueva historia principal al juego así que no se pierda esto es god y am a ser su canal de poco más de rastro un nuevo vídeo